Bienvenidos, qué gusto saludarles de nuevo en este espacio donde líderes que crean el futuro de la industria del FM en su día a día voluntariamente intercambian experiencias como mentores conversando con nosotros en IFMA Latin Sync. Nos fortalecemos como comunidad para que nos acerquemos como personas de habla hispana y por supuesto como profesionales a la vanguardia alrededor del entorno construido y desde Latinoamérica. Generar conversación de calidad es generar identidad profesional y comunidad y para eso seguimos aquí, gracias a Dios. Para IFMA Global Latin es un orgullo haber sincronizado ya una misión en Latinoamérica y arrancamos el 2023 sincronizándolos porque un día como hoy 26 de enero en el año 1972 las Naciones Unidas en relación al medio ambiente declararon la necesidad de contar con criterios y principios comunes para preservar y mejorar el medio ambiente. Hoy en el 2023 ya tenemos una ruta trazada con Agenda 2030 muy clara y vamos para allá con una urgencia increíble no sólo por su alta relevancia sino por nuestro liderazgo en el impacto del entorno construido. Además, en la última década se ha concatenado con el auge de la digitalización sin dudas. En el pre-release del IFMA Experts Assessments que se publicará prontamente en el top de los cambios significativos en la forma de que las organizaciones operarán en el futuro se destacan estos dos. Un cambio de la esperanza a la acción en materia ambiental, social y de gobernanza. Esta esperanza de que los CFM tomen medidas y desempeñen un papel de liderazgo en el impulso a un desarrollo más sostenible es el sentimiento predominante de la evaluación de los expertos y cómo la tecnología está transformando a la industria ya que estas tecnologías digitales son fundamentales para resolver nuestros desafíos en la industria. Pero ¿cómo lo estamos haciendo nosotros en Latinoamérica? ¿Hemos estado asincrónicos acaso? ¿Estamos usando la conectividad ya en la TAM y aprovechando la tecnología en términos de logro de eficiencia, bienestar de las personas y sostenibilidad? ¿Cómo avanzamos en levantar estas barreras de nuestras realidades latinoamericanas? ¿Qué tal si nos alineamos hoy en este SYNC? Al menos lo intentaremos. Lo vamos a abordar con un elenco profesional que nos compartirá sus experiencias, nos darán su propia ruta con una amplia cobertura regional y de lujo. Sin más, les presento a don Luis Morejón, que más que un moderador casi lo puedo presentar como nuestro keynote speaker por su amplio currículum. Actualmente es el director ejecutivo y líder de gestión global para el Global Corporate Services de Newmark, pero se ha desempeñado en diversos roles en toda su carrera de más de dos décadas a la vanguardia de un liderazgo en operaciones globales, bienes raíces corporativos, TFM, en Europa, Asia y América. Su historial comprobado habla por sí mismo, pero tengo que decir que ha permitido un crecimiento sostenible, optimización de servicios y relaciones duraderas y nuevas oportunidades comerciales. Actualmente, según entiendo, si no me contradecí dónde estás hoy, tiene sede en California y ha representado en múltiples foros ejecutivos a los Corporate Real Estate en decisiones nacionales y regionales. Como pueden notar, Luis es un campeón, pero además un campeón de liderazgo del cambio, de la transformación y la mejora continua en múltiples geografías. Bienvenido, Luis. Es un placer para mí saber que sos miembro IFMA de nuestro capítulo en español, además desde el Silicon Valley, que ha sido director de la Junta Directiva Global desde el 2019, que has participado como miembro de la EuroFM, pero sobre todo que estás aquí para nosotros. Gracias por estar. Muchas gracias, Rebeca. Gracias por invitarme. Yo muy bien por la presentación, pero las estrellas de hoy son nuestros panelistas que has puesto tú de acuerdo para hablar hoy sobre la coordinación y la sincronización entre los esfuerzos de los Facility Managers y la implementación de tecnologías y políticas de ESG. Sabemos, hoy celebramos el Día de Educación Medioambiental, así que nunca mejor escogido el día para este SYNC. Se viene hablando de esto desde el año 1975, cuando se decidió que este día fuera fuera el Día de Educación Ambiental y creemos que IFMA hace un esfuerzo grande día a día para nuestros profesionales, nuestros miembros y la comunidad de Facility Management Global para elevar la educación de todos nosotros en cualquiera de las materias en las que nos desempeñamos. En el caso del ESG y el uso de tecnologías, nos ayudan a prácticas más eficientes de ahorro energético o uso de tecnologías limpias, pero sobre todo el uso de estas tecnologías ayudan a las empresas a mejorar su transparencia y de esa manera a su mejor gobernanza. En segundo lugar, yo creo que las tecnologías pueden ayudar a las empresas a mejorar la relación con su entorno y las comunidades donde se encuentran basadas. Uno de estos medios es la comunicación, como este webinar que tenemos hoy, donde tenemos más de 60 conectados en diferentes países de Latinoamérica. Y en tercer lugar, puede ayudar a las empresas, desde luego, a su desempeño financiero. Y luego hablaremos de la rentabilidad total, en lo que llamamos la triple bottle line de las empresas. Es decir, que no es solo una voluntad de hacer, sino que además entendemos que esto es ayuda a la rentabilidad final de la empresa. Dicho también como Facility Managers, la legislación en el desempeño ambiental, social y de gobierno de las empresas en cada país es diferente. Por eso hemos puesto en común un grupo de profesionales que cada uno está basado en su país. Y yo, personalmente, sí, efectivamente estoy en California hoy. Estoy en Silicon Valley, donde está mi casa, donde vivo. Llevo aquí ya ocho años. Anteriormente estaba, vengo de España, vivía en España, donde también he hecho mucho en el tema de Facility Management. Llevo alrededor de 20 años en este mercado y he visto la evolución especialmente indicado hacia el uso más racional de los recursos, ya que los edificios que habitamos y en los que trabajamos son uno de los principales medios de contaminación del planeta. Y sin más, doy paso a mis contactos a la panel. Quiero que os presentéis, empezando por Berenice. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? A todos, mucho gusto. Mi nombre es Berenice Campos. Yo soy de El Salvador. Mi empresa es The Cleaning Company. Tenemos 20 años de trabajar en la industria de limpieza. Con un gran orgullo formamos parte de las top 50 empresas de limpieza de América Latina. Y justo en diciembre me dieron a mí un premio como champion de la construcción sostenible, porque tengo años de estar trabajando con el Green Building Council y llevando todo esto del tema de la sostenibilidad aquí en El Salvador y en todas las áreas posibles, como en este momento aquí. Así que muchas gracias. Gracias, Vanessa. Hola, hola Luis. Hola con todos. Bueno, yo soy Vanessa. Pertenezco a la empresa Te gestiona en Perú. Es una empresa con 21 años en el mercado, dedicada específicamente al Flurio Facilities Management. Tenemos el orgullo de decir que somos de las primeras empresas en lata que ha obtenido y ha sido certificada con la ISO del FM. Yo tengo 16 años en la empresa. Tengo la suerte de haberme formado en la misma. Y bueno, desde nuestra empresa tenemos un gran panorama de nuestro país porque atendemos a diferentes sectores económicos aquí en Perú. Gracias. Raúl. Muy buenas tardes. Mi nombre es Raúl Frisner. Soy de la República Dominicana. Nuestra empresa se llama Smart Solution Management. A mí me corresponde ser el CEO y nos enfocamos en todo lo que tiene que ver con el management, operaciones, mantenimiento, marketing, finanzas y manejo de recursos humanos, de todo lo que tiene que ver centros comerciales y complejos de usos múltiples. Perfecto. Y no por último, más menos importante. Luis Viña, querido amigo. Gracias, Luis. Luis Rodríguez Viña. Trabajo con CBR, Pertenezco CBR, y manejando portafolios para clientes corporativos, clientes grandes en toda Latinoamérica, tanto de sector de tecnología como de industria como de teleco. Y CBR es la empresa integradora de servicios de real estate más grande del mundo por capitalización de mercado. Y bueno, todo lo que ello implica en cuanto a estándares de operación, iniciativas de gobernanza, que es lo que vamos a hablar por aquí, etcétera, etcétera. Muy agradecido, Luis. Y nada. Muchas gracias, Luis. Se te ha olvidado decir que eres miembro del Board Global de ISPA. También. Sí, soy parte del Board Global de ISPA desde hace un año. Y bueno, pues vamos a seguir ahí participando y aportando todo lo que se pueda desde aquí. Que por cierto, si vas a ver México, no sé si lo había dicho. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar con unos cuantos temas, unas cuantas preguntas. Tenemos muchos oyentes, gente de diferentes países. Os animo a hacer preguntas a través de la conversación. Y si vemos que ayuda o añade al tema que estamos hablando, la voy a intercalar. Si no, al final vamos a tener un pequeño espacio para responder preguntas de la audiencia. Voy a empezar con Berenice con una pregunta que va a ser para los cuatro panelistas. Y es, ¿cuál es la situación del FN y particularmente su labor en la implementación de las soluciones tecnológicas y soluciones para el medio ambiente, los temas sociales y la gobernanza? ¿Cómo lo ves tú, Berenice? Me encantaría dar una respuesta súper positiva pero no es así en El Salvador. Normalmente en empresas a nivel corporativo sí se manejan estándares ASG o ESG, pero a nivel de facilities estamos sumamente, sumamente atrasados. Estamos trabajando enormemente con el Green Building, por ejemplo, para abrir el tema, imagínense, sostenibilidad. En El Salvador sí se ha trabajado mucho con el RSE, responsabilidad social empresarial, pero ya el tema de sostenibilidad ha habido algún tipo de Green Wash y no se han concretado muchos temas al respecto. También la parte de tecnología, no lo puedo negar, también estamos atrasados. A mí me encantaría que estuviéramos a nivel, por ejemplo, de Chile o aún de Costa Rica, en el área centroamericana que tiene hasta alianzas para medir las emisiones de carbono. En El Salvador, pues el gobierno en su momento dijo que éramos un país muy pequeño y que no emitíamos tanto CO2, entonces no era necesario tomar ningún tipo de acción. Entonces es bien complejo y está empujándose esto básicamente a nivel privado para tener un impacto lo menos fuerte alrededor del medio ambiente. Perfecto, gracias. Y ya que lo han planteado, creo que ahí es importante que los FM tengamos nuestra, pongamos nuestro grado de arena, podemos impulsar esas políticas de abajo hacia arriba y no esperar que vengan de arriba. Luis, cuéntame tu caso, sobre todo en México, pero bueno, tú trabajas en toda Latinoamérica. ¿Cómo lo ves tú? Para CBRES es una prioridad y tratamos de trasladar ese valor y ese conocimiento a nuestros clientes. Normalmente, cuando son grandes clientes corporativos, que además tienen que reportar corporativamente o en la bolsa, los inversores, etcétera, el tema del ESG se torna una prioridad para ellos. Ahora, la aplicación en cada país, pues depende de lo avanzado que está cada país o cada economía en la región. Entonces, siguiendo un poco la línea de pensamiento de Berenice, economías o países más grandes, bueno, no necesariamente más grandes porque Uruguay es de los más avanzados, pero economías como la de México, la de Brasil, Chile, Argentina, etcétera, están un poquito más avanzados en ese tipo de políticas o de implementación de políticas. Sin embargo, queda todavía muchísimo por hacer desde la legislación, es decir, el tipo de directrices que se legislan y cómo las autoridades apoyan y promueven este tipo de iniciativas hasta la posibilidad de realmente implementar las iniciativas de ESG que traiga la empresa. Entonces, creo que hay dos líneas corriendo paralelas, que una es la situación de cada país que todavía queda y, por otro lado, la de clientes corporativos grandes que quieren, tienen el músculo y la posibilidad de hacerlo, pero al estar en economías menos desarrolladas, bueno, pues va más lento. Muy bien. Bueno, tú, en tu caso, Vanessa, desde Perú has trabajado mucho con multinacionales y también en el mercado local. ¿Qué pasa específicamente en Perú? ¿Cómo lo ves tú y la labor del FM liderando estos temas? Luis, yo creo que en los últimos años, la pandemia de hecho ha sido un importante hito, donde en Perú se ha dado una mayor apertura a entender y a buscar lo que es el entorno y a los especialistas de FM, pero propiamente también a buscar eficiencias. Muchos países, pues estamos en una etapa compleja de ser más eficientes también económico y de manera paralela esto contribuye también a ser probablemente más sostenibles y a generar algún tipo de ahorro también por ese frente. En Perú, esta apertura para entender la disciplina ha permitido que exista o se confíe el liderazgo por plantear iniciativas de innovación, de cambios tecnológicos, que permita justamente traer y buscar esas oportunidades de eficiencia que hoy ya no se puede desligar de lo que es la mejora de la experiencia del colaborador y también con la contribución de la sostenibilidad. Entonces yo reconozco en mi país, al margen de la situación política que en este minuto estamos pasando, la iniciativa del sector privado que tiene a esta apertura, no solo por lo que está pasando hacemos hoy aquí, sino por lo que las buenas prácticas también de lo que pasa afuera, y eso a pesar de las circunstancias, hoy se está empujando. Yo creo que los proveedores tenemos una gran oportunidad, una gran oportunidad de liderar este frente y ser agentes de cambio en esta etapa de transición en la que creo que muchos países de la TAN estamos pasando. Perfecto, yo creo que la transición es básicamente global, porque como decía Luis, las grandes empresas van más adelantadas porque tienen músculo, financiación, posibilidades, todavía queda, y yo que vivo en Estados Unidos e incluso en Europa, la mediana y pequeña empresa todavía le queda mucho recorrido. Como tenemos hoy la suerte de tener a Ralph de República Dominicana, yo he estado en muchos webinars y muchas reuniones con Irma, nunca, eres nuestro primero dominicano, amigos, estamos muy interesados en saber qué está pasando dominicano dominicano en este aspecto y cómo, cómo vais vosotros con el tema dominicano para el mundo. Bueno, la realidad es que sabemos todos que desde el 2021 hubieron grandes cambios a nivel geopolítico en todo el sector empresarial, y basado en lo que tenemos que ver con la cultura de ESG y sobre todo nosotros como IFM, la República Dominicana no se escapa de estos cambios. De verdad ha sido una transición sumamente interesante, sobre todo porque nuestro principal sector o lo que el gobierno o la cultura empresarial gubernamental definió como el motor de la economía, que es el turismo, sufrió un gran, gran impacto en lo que es el tema pandémico. Y de ahí obviamente, pues, todo lo que tiene que ver el sector, tanto público como privado, desarrollaron alianzas nuevas en todo lo que tiene que ver el desarrollo de la cultura ESG, tanto en la parte medioambiental como en la parte de gobernanza, igualmente con los compromisos sociales. De todo, bueno, aquí podemos ya empezar a ver nuevos desarrollos gigantes con todos los temas culturales o enfocados al tema green building, todos los referentes al ecosistema, proyectos verdes en sentido generales, hoteles ya ecológicos. Y obviamente, de igual manera, la implementación de las ceros emisiones en la producción de las energías, que eso es muy importante. Nosotros, en ese aspecto, nosotros, siendo un país pequeño, creo que vamos bastante bien y bastante a la vanguardia en relación a la implementación de los conceptos del ESG. Nosotros, como Facility Management, entiendo que tenemos un gran compromiso, sobre todo con la comunidad, porque no hacemos nada con impactar solamente en lo que son los sectores de desarrollo y demás, o la alianza público-privada, o lo que son los inversores, sino también en los usuarios, haciendo conciencia de la importancia que tiene esto que ver, sobre todo en los pilares que se destacaron como objetivos principales de donde nace la cultura ESG. Perfecto. Mira, una de las, de todos lo que puedo sacar, espero que los oyentes, los que están conectados, es que hay una gran oportunidad. Y después de este preámbulo de saber cómo está la situación, especialmente en Latinoamérica, yo quisiera que cada uno me explicara cómo se puede medir, qué, cómo se hace el seguimiento de estas iniciativas que estamos implementando, en qué KPIs estáis utilizando, los que utilizáis. Y aunque he empezado con Bernice dos veces, pero esta pregunta se la quiero, quiero que empiece ella porque sé de su, de su desvelo por la situación en El Salvador. Me gustaría saber, Bernice, cómo, qué utilizáis, poner ejemplos de KPIs o sistemas de medición que utilizáis vosotros. Te voy a contar, como nosotros somos proveedores de diferentes empresas, nosotros trabajamos en ambos rumbos. Trabajamos con el Departamento de Sostenibilidad y trabajamos con el Departamento de Mantenimiento. El Departamento de Sostenibilidad sí tiene sus KPIs, siempre muy enfocados en el área social, por ejemplo, y un poco de gobernanza. Pero cuando ya hablamos, por ejemplo, con Facilities, con Mantenimiento, ellos pueden decir, por ejemplo, si hemos reducido el agua, llevamos un Excel donde se mira que se ha ido reduciendo el agua, el uso de energía por los aires acondicionados. Pero no son unos KPIs, pongámoslo así, que estén alineados directamente con los ASG o los ESG que tenga la corporación o la institución o la empresa. Entonces, cuando, por ejemplo, pregunto algo muy puntual, ¿ustedes tienen KPIs sobre la emisión de CO2? Pues no, no. Algo que para mí es sumamente básico si estamos alrededor del tema de sostenibilidad, que la idea es la neutralidad del carbón. Entonces uno dice, en mi caso, como les digo, me da una gran pena, pero estamos abriendo brecha en El Salvador alrededor de este tema. Muy bien. ¿Cuál es la experiencia tuya, Vanessa? ¿Qué KPIs has utilizado? Tú seguramente trabajando para alguna de las grandes multinacionales, habéis hecho reportes de medioambiental, de las políticas medioambientales. ¿Usáis algo que podamos compartir con el grupo? Mira, lo que básicamente se está trabajando mucho, la primera línea, yo quiero siempre decir que va de la mano, la primera línea es en cuánto menos estoy gastando, ¿no? Y eso claramente tiene un impacto también en cuánto menos energía, cuánto menos agua, cómo va mi medición de huella de carbono. Es decir, creo que tenemos una importante capacidad de montar una estrategia adecuada para que a través de logremos algunas otras cosas también. Creo que van muchas cosas de la mano, pero al margen de cuánto menos consumimos, cuánto menos gastamos, cuánto más eficiente o más sostenible estoy diciendo, yo quiero compartir también un tema colateral del cual somos muy protagonistas, los FMS. ¿Cómo está cambiando la mente de la gente que ocupa nuestros inmuebles? Cuando ven que estamos implementando algún tipo de tecnología o algún esquema de trabajo distinto que nos permita ser o tener inmuebles más verdes, que hacia eso las empresas están haciendo un gran esfuerzo por ir hacia esa tendencia. Pero yo quiero compartir esa oportunidad de transformar no solamente inmuebles, sino también poder tener la capacidad a través nuestro de cambiar nuestras propias costumbres, nuestros propios usos, porque aquel usuario que va a estar dentro de un inmueble envuelto en una cultura, envuelto en un entorno, uno seguramente podrá llevar también algunas prácticas o alguna forma de pensar distinta orientada a ser más sostenibles también en su vida personal. Entonces creo que ese es un impacto un tanto más cualitativo. ¿Cómo medirlo? Complicado. Pero ahí dejo ese punto sobre la mesa, sobre el que creo que podemos hacer también grandes cosas. Te lo agradezco muchísimo porque hasta ahora no habíamos oído hablar, hablado mucho de la parte social de las tres siglas, ¿no? Entonces hay millones de formas de medirlo. Las grandes empresas pueden medir la parte empresarial, pero fuera de ello, la parte, digamos, de la comunidad, existe el Global Reporting Initiative, que es la, digamos, la más importante, que hace propuestas de cómo se deberían reportar todo esto, se debería hacer los informes de todos estos tipos de iniciativas. En el caso de España, tiene el sistema de información sobre la sostenibilidad y cada uno va adaptando. Pero es verdad lo que decía Berenice, lo que tú mencionabas, cada uno en cada país, Luis ha hablado de todo el contexto latinoamericano, van a diferentes velocidades. En tu caso, Luis, porque estoy seguro que has hecho reportes de ESG, ¿qué KPIs más son los más utilizados, los que normalmente nos piden a nosotros como Facility Managers? A ver, Berenice y Vanessa hayan mencionado ya algo, pero yo los dividiría en los grandes grupos, ¿no? Lo que consumes y lo que desechas. Entonces, dentro de lo que consumes va desde energía, energía, agua, insumos, gas, en muchos casos, energía solar, en fin, todo lo que consumes para operar el sitio o los sitios. Y luego lo que desechas. Después creo que vamos a tocar el tema de la economía circular, que es súper interesante. Entonces, ¿qué tanto basura estás desechando? ¿Qué tanto estás reciclando? ¿Qué tanto estás reutilizando? En fin, hay infinidad de KPIs que se pueden adaptar. Lo importante es que, y creo que lo mencionaba Berenice, la estrategia sea una estrategia que la compre el liderazgo de la empresa. Si de esa estrategia viene de abajo hacia arriba, sin menospreciar todos esos esfuerzos que siempre son muy valiosos a nivel personal, el impacto es mucho menor. Pero si es una estrategia que viene implementada y comprada, es decir, los líderes de la empresa están comprometidos, entonces es mucho más eficiente. Entonces, ahí es donde se alinean estos KPIs y estas mediciones con esa estrategia. Y luego, hablando un poco de IT, porque también íbamos a comentar eso, los KPIs dependen mucho de la capacidad que tengamos para medir las cosas. Entonces, si tenemos un BMS, un Building Management System potente, integrado y soluciones hay, decenas de soluciones en la industria, seremos capaces de monitorear y controlar desde el consumo de aire acondicionado, el consumo eléctrico, etcétera. Sin embargo, si no tenemos esa tecnología o no estamos dispuestos como empresa a invertir en esa tecnología, hombre, podemos hacer una medición, siempre se puede medir, pero siempre será mucho más manual. Y luego, vinculándolo ya por último con mi comentario inicial, necesitas una infraestructura. Entonces, hablando, por ejemplo, de la tecnología 5C y 5G, que es la que nos va a permitir, nos permite implementar sensores por todas partes y cargar información a una velocidad antes nunca pensada. Si el país en el que estoy o la zona en la que opero no tiene esa tecnología, yo puedo tener los artefactos, los cachivaches ahí instalados en mi oficina o en mi empresa, pero no tengo la manera de recopilar la información de una manera eficiente. Y ya por último después viene el análisis. Tiene que haber alguien ahí analizando con expertise, sabiendo lo que está haciendo, compilando y analizando la información. Porque muchas veces nos quedamos en, ah, he recogido X cantidad de data. Sí, sí, pero ahora analízala y saca conclusiones, lleva esas conclusiones al borde ejecutivo de la empresa y tomen decisiones en base a esas informaciones. Hemos transitado de los KPIs a la tecnología y es el paso que yo quería dar, porque realmente como facility managers no somos nada sin los datos que nos proporciona esa tecnología, especialmente para cumplir con esas normativas globales que no llegan a ser normativas, pero hay compañías que se la auto imponen, lo cual está muy bien. Hay estados que se los auto imponen, como medir lo que tú la cantidad de comunicación que tiene una empresa con la comunidad. Como sé que Dominicana va bien en este aspecto, comparado con el resto, porque la industria turística vive conectada, muy conectada a, digamos, el mundo desarrollado y las grandes operadoras de hoteles y compañías de aviación están muy metidas en esto. ¿Cuál es la situación, especialmente de este tema en República Dominicana? ¿Qué medidas tomáis en cuanto a reportes, a performance indicators para demostrar que esto está mejorando? Fíjate algo, según decía Luis en su momento también, en Viña, actualmente dentro de lo que es el desarrollo de las industrias socioprivadas, o sea, públicos privadas, que son muchas para poder acceder a fondos, obligatoriamente tienen que tener dentro de su esquema de auditoría el cumplimiento de lo que son las condiciones del ESG. En el caso Punta Cana, directamente, que es una área netamente turística y parte de los demás desarrollos que han habido, no se escapan tampoco de esa parte, porque obviamente cada polo, o sea, cada hotel, cada desarrollo en las áreas turísticas son prácticamente ciudades. Tienen que tener obligatoriamente su planta de tratamientos, tienen que tener su sistema de tracción de agua y potabilización de agua, tienen que tener una cantidad de acciones y la generación o la interconexión a la principal proveedora de energía, que ya todas están, por lo menos en la zona, enfocadas al término de ESG, energías renovables y demás. Pero esto nos ayuda también a estar muy directo, comprometido con la parte del ESG. Por ejemplo, en la parte de centros comerciales, nosotros tenemos charlas continuas sobre lo que es el uso de la energía renovable, la parte de energía solar, los accesos a facilidades y financiación para esas partes, la concientización del uso de papel versus el posible mejor uso de lo que son secadores de manos. O sea, hay muchos puntos de cómo uno poder medir esas áreas. Nosotros, en la parte de los proyectos que tenemos como FM, casi todo prácticamente tiene medición porque contamos con las herramientas tecnológicas para eso, desde el consumo de energía, el ahorro de energía en la parte de aire acondicionado, áreas comunes, en el término de suministro y disposición de las aguas blancas y aguas negras, el tema de los consumos de los productos específicos y obviamente que cuenten también con las facilidades. O sea, que los productos tengan las aprobaciones correspondientes. Posterior a eso viene el tema principal que también, gracias a Dios, lo hemos podido ver en crecimiento, que es el tema de reciclaje. Para nosotros, en el tema de la OQFM, el poder medir esas áreas, yo creo que nos da un gran avance de la concientización que puede ir teniendo el usuario. Luis, ¿querías decir algo? Sí, iba sobre la línea de Ralf. Hay también un tema que pocas veces se explora, que es la alianza entre, sobre todo, grandes clientes corporativos o gubernamentales que se alíen con el constructor. Porque, digamos, la estrategia de sustentabilidad o sostenibilidad tiene que venir desde la construcción del edificio y, si me aprietas, desde la fabricación de los materiales. Entonces, hay casos muy exitosos, muy paradigmáticos de cómo desarrolladores inmobiliarios para todo tipo de edificios, hoteles, multifamily, industrial, oficinas, se alían desde la fase de diseño, tanto a nivel, con las autoridades locales como con la empresa que va a utilizar esa instalación o el negocio o lo que vaya, quien sea que va a utilizar esa instalación para asegurar que la sostenibilidad se aplica desde el primer ladrillo que se pone o se fabrica, por poner el ejemplo. Entonces, también creo que hay mucha oportunidad para seguir avanzando y para encontrar grandes aplicaciones o aplicaciones de gran impacto al tema de la sustentabilidad. Eso es importantísimo, obviamente, porque en lugar de importar algo, puedes usar algo muy cercano. Exacto. Y nosotros, como Facility Managers, damos, por ejemplo, servimos muchas comidas. Entiendo que, especialmente tú, Luis, que has estado llevando grandes cuentas a nivel latinoamericano, donde se sirven comidas a los empleados, que no es lo mismo traer la comida de 500 kilómetros a traer la de lo que se llama kilómetro cero. Así que, y esta es la parte social, Vanessa, que tú mencionabas. Estamos hablando mucho de tecnología. Yo quería preguntarte, Vanessa, ¿qué experiencia tenemos? ¿Qué hay en el mercado hoy? ¿Con qué herramientas pueden contar los Facility Managers que nos están oyendo desde muchos países ahora para obtener estos datos que tantos necesitamos para reportar y actuar, como dice Luis? Gracias, Luis. Yo quiero apotar algo muy pequeñito, complementar un poquito la idea de lo que planteaba Luis en términos de alianzas. Y quiero tocar en 30 segundos el tema de reclamación. Yo creo que en muchos países del ACA, en Perú pasa mucho, existe mucha informalidad. Y mucho en este ámbito de lo que es reciclaje. Yo quiero dejar el tema sobre la mesa. Podría ser otro webinar, otro tema de discusión muy importante. ¿Cómo contribuimos y qué acciones están tomando? Algunas iniciativas están dando por aquí en Perú para ayudar a estos pequeños recicladores a formalizarse y que finalmente podamos medir lo que reciclamos. Ahí dejo el tema sobre la mesa. Bueno, volviendo, yendo un poco al tema de tecnología. En definitiva, tecnología para nosotros, en el mundo de los inmuebles hoy, creo que ya tenemos o somos conscientes que es una herramienta de cambio. Yo recuerdo bien, hace 3, 4 años atrás, cuando hablamos en Perú de IoT, decíamos, uy, qué caro, qué costoso, qué complejo. Y hoy, por lo menos en el 2022, que hemos hablado mucho de esto con algunos clientes, descubrimos y entendemos que hay mucha más apertura, mucha más capacidad de proveedores. Yo hace muy poquito hablé con alguien, un productor en España, que me daba costos sumamente competitivos, no necesitaba importar una gran cantidad, sino pocos. En Perú también ya hay fabricantes que van trabajando en eso. Entonces, desde ese punto de vista, creo que el mito se está ya rompiendo, y para quienes nos están escuchando, creo que ese es un poco el mensaje que me gustaría dejar. Empezando, ya no estás costoso como antes, ya hay mucha más producción, y creo que para hacer Calli-Aunti, o para hacer innovación y hacer cambios, podemos empezar con cosas muy pequeñas, ¿no? Ideal tener grandes aplicativos y grandes cosas, pero yendo de a poco, de más a menos, podemos lograr cosas. O sea, hace muy poco nosotros, por lo menos en Perú, te pongo un ejemplo, la potencia, la energía se contrata por nivel de potencia, ¿no? Entonces, a mayor nivel de potencia pagas más a la empresa eléctrica. Aquí funciona por lo menos así. Implementamos algunos dispositivos para medir cuál es la realidad de lo que consume determinados inmuebles. Encontramos ahí un caso de una agencia bancaria, entre otros, donde veíamos que en su pico más alto de consumo eran 20 kilovatts, y tenía contratado más de 60. Entonces, ahí decíamos, bueno, o sea, ¿cómo con algo tan pequeñito que ya se pagó completo con esa eficiencia, en ese ahorro, no? O cuando hablamos también de analizador de redes, ¿no? Cuando ponemos este tipo de cosas y nos van disparando alertas de posibles fugas, posibles errores, y cosas que de ahí podemos corregir y seguramente también se traduce en menor consumo de energía, una mayor contribución en temas de sostenibilidad. Entonces, yo quiero dejar ese tema sobre la mesa, ¿no? No debemos esperar el cambio por una transformación total, sino ir poco a poco, ir haciendo cosas, demostrando. Creo que a nosotros nos gusta mucho, al menos en Perú, ver, para creer. Y si empezamos por cosas pequeñas, con ese tipo de iniciativas, creo que podemos ir desarrollando y contribuyendo, no solamente a nivel empresarial, creo que también a nivel de desarrollo país. Fantástico. Creo que has tocado un tema muy importante en cuanto a paso a paso. No hay necesidad de hacerlo todo a la vez, no hay necesidad de implementar grandes inversiones. Muchas de estas cosas no cuestan tanto dinero. Berenice, quería preguntarte, en tu caso, la sensibilidad que tienes con el agua, la necesidad de medir el uso del agua, el reciclaje, ¿cómo lo hacéis? ¿Qué tipo de tecnología usáis? Sea tecnología o sea sistema o sea método para medir ese uso del agua o ese reciclaje necesario para volver a meter el agua en el proceso. Me encantaría decirte que trabajamos con IoT o Internet de las Cosas, pero no es así. Entonces, justo parte de la conversación, días antes de este conversatorio, hablé con ingenieros a cargo de mantenimiento de, como te digo, de corporaciones y empresas que exportan y que producen mucho localmente. Y entonces yo le preguntaba si ellos tenían algún sistema, sensor, IoT, Internet de las Cosas, ¿qué es lo que tienen para medir? Entonces, no, lo hacemos manual, tomamos un cuaderno, solo vamos, levantamos cuánto es lo que se ha consumido y eso después lo metemos en Excel. Y entonces le decía yo que cómo podemos hacer para alguno de los software que nosotros, aplicaciones que nosotros recomendamos, podemos utilizarlo. Y me dicen, por el momento no lo queremos hacer. Nos ha funcionado y de arriba no sé si me lo van a probar. Entonces, como te digo, me encantaría decir que en nuestro país estamos con IoT, que tenemos esos sensores, algunas empresas sí lo hacen, principalmente las que exportan, pero sí fue sorprendente darme cuenta que unas que aún tienen documentos corporativos de la ASG y que presentan esos documentos a nivel internacional, no tenían forma de medir a través de sensores, ni IoT, ni nada. Por ejemplo, algo tan básico como el agua. Bien. Una cosa, lo que llevamos mucho tiempo en este mercado, IoT es bastante nuevo. Es decir, hemos medido mucho con libretitas e incluso la ocupación de los edificios, que es uno de los temas que realmente influye en la posibilidad de ahorrar, porque los edificios siguen funcionando, no al 100, pero al 80%, con un nivel de utilización del 20. Y yo recuerdo, no muchos años atrás, porque tampoco ya dije que llevaba solo 20 años en la industria, pero en 2015, 2012, se hacían inventarios manuales y se sigue midiendo así. Quiero decir que, lo que decía Luis hace un poco, de abajo hacia arriba cuesta más trabajo, pero si empezamos, en algún momento se darán cuenta y, desde luego, esto influye en la rentabilidad, que es de lo que quiero hablar ahora. Es decir, y solo una cosa más, que es como punto por qué hablo tanto del agua y cómo medir esto, porque El Salvador es uno de los que menos agua tiene por persona a corto plazo. Entonces, hay estudios que dicen que a 80 años El Salvador ya no va a tener suficiente agua para su población. Entonces, para mí, si es un tema sumamente serio, aunque sea algo, comenzar a medir realmente el consumo de agua y, lógicamente, todo lo que está alrededor de la sostenibilidad. No, no, fantástico. ¿Qué te cuento de California? Que somos un desierto, realmente, y tenemos un problema muy serio. California es prácticamente un 80% agrícola. Es decir, es verdad que la gente piensa en California en Hollywood y Silicon Valley, pero es que el 80% de California es pura agricultura y tenemos un problema muy grande con el agua. Hay mucho, mucho en las redes. Se habla mucho de esto es una tontería, esto nunca va a ser rentable. Estamos haciendo cosas. De hecho, hay esas dos tendencias encontradas. Y yo quería abrir el debate ahora a eso. Voy a empezar por, Ralf, por la posibilidad de inversiones. Tú mencionaste que en Dominicana se está invirtiendo. O sea, ha habido posibilidades para ello. Y eso es parte de la rentabilidad. Si consigues dinero para invertir en este tipo de soluciones que nos hacen la vida más fácil y nos prolongan la vida del planeta, al fin y al cabo, ¿qué está haciendo Dominicana para lograr esto y para que sea rentable invertir en estas políticas? Está en mute, amigo. La frase más famosa desde la pandemia. Basado en lo que fueron los objetivos fijados sobre lo que sería el desarrollo sostenible, salieron a relucir los puntos, sobre todo acá le dieron mucho énfasis al RCE, la responsabilidad social empresarial, objetando, o mejor dicho, orientando a las empresas privadas y también hacer alianza público-privada por las emisiones de bonos, perdón, del FMI y demás, que tiene una cantidad de dinero sumamente grande para poder emitir bonos verdes y todo lo que tenga que ver con desarrollo enfocado a la parte de ESG. República Dominicana, como bien mencioné, al tener una sede principal o un protagonismo bastante importante en el mundo turístico, pues ha aprovechado bastante esas áreas. Pongo un ejemplo de una ciudad cercana a Punta Cana que se llama Miches. Miches creó ahí todo lo que tiene que ver con la energía circular y ha emparado en el ESG. Todos los hoteles a desarrollarse en esa zona tienen que cumplir con la parte de ESG y la economía circular, en todo el sentido general. Dígase que toda, inclusive, la empleomanía a desarrollarse o a educar tiene que ser de esa zona. Entonces se desarrollaron entidades como ProMiches, ProPunta Cana. En todas aquí las áreas de las diferentes localidades del país están enfocadas en trabajar en esos puntos. También es importante, basado en lo que mencionas del financiamiento, aquí han surgido una creación importante de fondos de inversiones que son tanto públicos como privados. Y también anteriormente siempre veíamos los fondos de inversiones internacionales, pero ya ahora hay fondos locales, los cuales han creado un impacto bastante importante en lo que tiene que ver con el acceso al financiamiento, sobre todo como uno como persona que tenga idea o desarrollo de cualquier infraestructura o proyecto, puede acercarse a estos fondos, donde con solo cumplir con unas facilidades o unas cualidades específicas, que sea lo de Green Building y el tema de ESG o Energía Sostenible, puedes acceder a fondos mucho más económicos, lo cual obligatoriamente te obliga a hacer un plan de negocio con un retorno un poquito más largo, pero obviamente todo en este momento, basado en la misma tendencia de lo que tiene que ver con la famosa palabra, ¿cómo le llamamos?, que utilizan ahora, que es el tema de la resiliencia en ese aspecto, pues te obliga a tú, ok, mis planes son ahora, eran de un año, pues ahora son a tres. De hecho, en la parte de governance, también los planes estratégicos empresariales, inclusive de las grandes multinacionales acá, anteriormente se desarrollaban anuales, ahora ya empezaron a desarrollarlo con un objetivo a gala tres años, lo cual es buscar crear esa conciencia también dentro de lo que son los mismos empleados o colaboradores y visitantes, cultivando la posibilidad de poder acceder a facilidades financieras si ponen el tema de algo que tenga que ver con energías renovables, por ejemplo, o de paneles solares. Dale, déjame parar y hacerte una pregunta, porque hay una pregunta de Roberto Negri desde Brasil, un buen amigo además, que dice, ¿qué rentable esto? Estos hoteles que tú has mencionado, Ralph, que han hecho todas estas cosas, que probablemente hayan invertido más que otros hoteles, ¿cómo están de ocupación? ¿Está yendo bien? Estas zonas que acaba de mencionar, Mitchell o Punta Cana, ¿cómo les va desde el punto de vista de la ocupación? Bueno, gracias a Dios, luego del último huracán, que hubo un impacto un poco complicado en Punta Cana en septiembre, la recuperación fue bastante rápida. En estos momentos estamos en temporada alta, donde la ocupación promedio general de lo que es el turismo en República Dominicana está sobre un 80%. Esos hoteles, como te mencioné, independientemente de que sean ecológicos, no necesariamente van a un target económico. Entonces tienen un público bastante definido. Estamos hablando de las marcas Club Med, estamos hablando de temas bastante comprometidos con el... O sea, tienen un target muy bien definido en ese aspecto. Perfecto. Yo creo, Raph, lo quiero darle paso a Luis para un poco... Habéis sacado el tema de la economía circular y, desde luego, tiene que tener un trasfondo de rentabilidad. Pero, Roberto, a tu pregunta, ahí tienes un ejemplo claro de una inversión consciente con el medio ambiente, teniendo en cuenta esa utilización de recursos naturales, locales, muy cercanos al lugar, que está dando, probablemente, beneficios a esas empresas y que, probablemente, en otros sitios, porque yo conozco las marcas y he estado en Dominicana, en otros sitios no lo estén haciendo y a lo mejor podríamos tener una comparativa de cómo tienen un hotel en cierto lado, en cierto otro país, menos utilizado que este, porque este tipo de turismo, digamos, ecológico, atrae un turismo más caro y le permite tener mejores beneficios. ¿Es así, Raph? Bueno, es correcto, pero un punto que quería resaltar, apoyando a lo que decía Berenice, es muy importante la cultura gubernamental, pero no de las empresas, sino de las entidades gubernamentales, donde puedan desarrollarse acciones que puedan, y fiscalmente, reducir el impacto de esos principales desarrollos que se están haciendo, y a la misma vez que cumplan con los objetivos principales de lo que es la economía circular. Claro, ¿eh? Pues acuérdate que la parte de ESG tiene unos objetivos que fueron definidos en el momento en el que se desarrolló la famosa agenda del 2030, que son 17 en total. Entonces, cuando hacemos esa revisión o ese estudio de esos 17 objetivos y los llevamos a la mesa donde vamos a hacer un desarrollo, nosotros como administradores de Facility Management y demás, nosotros tenemos un juego sumamente importante de cómo poder motivar y a la misma vez educar a las personas y concientizar de que realmente la tierra o lo que sería el medio ambiente necesita de acciones como las que se están proponiendo. Perfecto. Gracias. Luis, para ayudar a la rentabilidad, ¿en qué podría ayudar la economía circular? Tú hablabas del agua hace un momento y Berenice también lo ha mencionado. Bueno, también respondiendo un poco a la pregunta de Roberto, ¿es esto rentable? Hombre, la economía circular tiene un impacto directo en la rentabilidad desde la perspectiva del gasto, porque la economía circular lo que quiere decir es que va más allá del puro reciclaje. De lo que se trata es de no tener ningún tipo de desecho, desde todo, pero por poner un ejemplo, todo lo que son los muebles de oficina, que las empresas invierten millones de dólares, depende obviamente del tamaño, pero empresas grandes, grandes corporativos, gastan millones de dólares en tener un mobiliario de buen diseño, o sea que acorde con su diseño, de buena calidad y que además impacte en el bienestar de las personas. Un escritorio, para que se hagan una idea, tirado a la basura, y la producción y tirado a la basura, equivale a una tonelada de CO2, es decir, es como si estuviéramos manejando un coche 6.000 kilómetros a lo largo de un año, para que se hagan una idea. Entonces, la economía circular lo que hace, por poner el ejemplo del escritorio, es no tires ese escritorio, reutilicémoslo, no lo reciclas, reciclarás algunas partes, etcétera, pero en realidad lo que estás haciendo es utilizar los componentes de ese escritorio, utilizando mucha menos huella de carbono, teniendo mucha menos huella de carbono, porque ya no estás produciendo de manera original, como en el escritorio original, y lo rehaces con la misma calidad y con un nuevo diseño, y lo puedes reutilizar. Entonces, esa lógica la puedes implementar en todo. Hay casos en Europa de estadios de fútbol que se han construido con los materiales desechados del estadio anterior, ¿no? Entonces, todo eso tiene un impacto directo en el P&L, o en la construcción, o en el plan de construcción de los edificios, y en la operación en el CAPEX, hablando del ejemplo básico del escritorio, tiene un efecto inmediato, porque abaratas los costos, ahorras algunos gastos, porque ya no tienes que desechar las cosas. Yo, perfecto. De luego, bueno, todos somos gente de negocio aquí, algunos, incluso empresarios. Benenice, voy contigo ahora. La realidad es que todo esto, ahondando en la pregunta de Roberto, tiene que tener un trasfondo económico positivo. Y a largo plazo, creo que muy, muy largo plazo, a medida que se amplían esos plazos de retorno de inversión, evidentemente, si tenemos planeta, o tenemos agua en Salvador, o en California, o tenemos un escritorio que puede ser reutilizado tres, cuatro veces, eso tiene que ser positivo. Ahora, hay que ver cómo lo presentamos. Benenice, ¿qué quería decir? Nos quedan ocho minutos y necesito tocar dos preguntas más, muy rápidas. Benenice. Solo una fórmula rápida que hablamos aquí con otros amigos, cuando hablamos de sostenibilidad. Sostenibilidad es igual a eficiencia, y eficiencia es igual a ahorro. Entonces, al final, eso genera dólares. Entonces, al final, si nosotros lo vemos numéricamente, sostenibilidad es, en realidad, al final, beneficio, si lo queremos ver, es así, fríamente. Muy bien. Dos cosillas. Veo que estáis muy informados, que habéis traído datos, que conocéis lo que está pasando en el mundo y en vuestros países. ¿Cómo os mantenéis al tanto de esto? ¿Qué recursos utilizáis para estar informados, para educaros en estos temas? ¿Y qué recursos utilizáis de IFMA para ello? Que también responde un poco a otra pregunta de Roberto. Vanesa, empiezo contigo. Estás, estás, no lo voy a repetir. Lo siento. A ver, sí, definitivamente, ¿qué recursos utilizamos? No solamente, antes de pasar a IFMA, creo que también es en qué cosas invertimos, ¿no? Creo que tenemos una gran responsabilidad como áreas de FM, desde el ángulo en el que nos encontremos, de ver cómo invertimos, y básicamente todo este tipo de cosas las gestionan, y las proponen, y las lideran personas. Creo que hablar de áreas de innovación dentro de nuestro mundo de Facilities Management, ya es una realidad. Implementar equipos multidisciplinarios que puedan trabajar y hacer seguimiento y liderar este tipo de cosas, al margen del día a día de múltiples temas, es una inversión y es una de las cosas que creo que tenemos que hacer, o ya algunos estamos haciendo. Dentro del frente de capacitación, yo creo que IFMA, a través de este tipo de webinars, o a través de la información siempre abierta que ha tenido, nos permite a todos ir compartiendo, ir viendo realidades, y fomentar la iniciativa, el valor en nuestros trabajadores por querer aprender y estar más conectado con muchas realidades, ¿no? Totalmente. Luis, ¿qué planes tiene IFMA? Ya que estás en el Global Board, yo salí el año pasado, y sé algunos de los planes que implementamos, pero sé que ahora en esta nueva etapa tenéis muchos planes para seguir ayudando a los Facility Managers a seguirse educando, no solo en ESG, pero en general. Hombre, yo diría que el buque insignia es la certificación en sustentabilidad que tiene IFMA, es el SFP, súper interesante y constantemente en actualización con las tendencias o con las prácticas del mercado, y luego estamos desarrollando diversas alianzas estratégicas con otras asociaciones a lo largo del mundo para si bien o nosotros producimos el contenido o nos aprovechamos de ese contenido y la última fue una asociación en Norteamérica para la recolección de información fidedigna en torno a la sustentabilidad, ¿no? Y luego, bueno, sí, si eres miembro de IFMA, pues puedes acceder a una batería enorme de material en la página. Y luego, por último, también tenemos un grupo muy interesante de tendencias a futuro donde una de las tendencias es precisamente ESG y hay un grupo de expertos enfocado en ver cuáles son esas tendencias y cómo las bajamos a nuestros miembros de IFMA, ¿no? A través de cursos, publicaciones, acceso a más material, etcétera, etcétera. Entonces, traemos bastantes iniciativas en torno a ese tema. Perfecto. Roberto, mencionaba un benchmark en índice de sostenibilidad global. Creo que IFMA hace mucho benchmark, sobre todo del coste de salario, de utilización. Está haciendo el documento que mencionó Rebeca al principio, pero llévate esta idea de que sería bueno un benchmark de índice de sostenibilidad. Para terminar, porque hemos tenido estas preguntas online y las hemos ido respondiendo a medida que hemos pasado. Como si hoy termináramos una acción que recomendarías a toda la gente que está oyendo de diferentes países, no importa que tengan apoyo de gobierno, no importa en qué país esté, donde quiera, qué debería hacer mañana alguien si estuviera y tuviera la libertad de empezar con algo. Empiezo contigo, Vanessa. Una acción. Apertura para trabajo en equipo, colaboración, colaboración, atraimiento y perseverancia. Muy bien. Berenice. Perdón, yo soy igual. Para mí, por favor, conocer, por lo menos en El Salvador, conocer la sostenibilidad porque es increíble. Unos países nos llevan un gran recorrido. Nosotros estamos muy atrás y eso, estudiar al respecto, nos va a generar un montón de beneficios para las futuras generaciones y para nosotros mismos en este momento y saber por qué estamos trabajando alrededor de los ESG. Muy bien. Los que están aquí ya han empezado. Esos han empezado hoy porque están oyéndonos. Perfecto, pero desde luego y por eso hice la pregunta anterior, ¿cómo se mantiene uno informado? Porque esto va muy rápido. Es demasiado, es de vertiginoso el ritmo al que va esto. Ralph, ¿cuál sería tu acción de mañana? ¿Qué le dirías a los que nos oyen hoy? Desarrollar programas informativos que obviamente que fomenten y concienticen hacia los objetivos del desarrollo sostenible. Obviamente son 17, vuelvo y menciono, son interesantes, pero va desde el erradicar la pobreza, erradicar el hambre hasta la conservación de la vida submarina, etcétera, etcétera. Si abarcamos todo eso, creo que puede desarrollarse un programa bastante interesante. Desde luego. Luis, ¿cuál sería tu acción? Yo siempre soy un gran partidario del cambio, que las grandes cambios empiezan con el cambio personal, entonces un cambio de mentalidad que como líderes nos hará, nos posibilitará influenciar hacia abajo a nuestros equipos y hacia arriba y bueno, pues eso después detona estrategias, herramientas, soluciones, innovación, etcétera, yo creo que ahí empieza todo, ¿ok? Desde una pequeña acción, no hace falta IoT para cerrar un grifo o para desconectar una luz que se ha quedado encendida o usar menos de todo, ¿no? Pues perfecto. Rebeca, si te puedo llamar de nuevo, creo que con esto hemos cubierto los objetivos que nos habíamos planteado, hemos respondido algunas preguntas, si alguien tiene otras preguntas, estamos todos en LinkedIn, hemos publicitado nuestros nombres, si queréis hablar con alguno de los panelistas o conmigo más que a vuestra disposición, pero ahora para cerrar, Rebeca, y muchas gracias por habernos invitado. No, a ustedes las gracias por cinco, como dicen las nuevas generaciones, voy a tomarme el atrevimiento de contestar un poquito más una de las preguntas que hiciste sobre los recursos de IFMA, no importa, ¿me permitís contribuir? justo este informe del Experts Assessment va a ser ya publicado y presentado la primera semana de febrero, el 8 va a haber un webinar con todos los investigadores head de esto y también es gratis, es información, es más contenido precisamente para que todos los profesionales podamos seguir siendo formadores, ¿verdad? no se nos puede olvidar como mencionaron ustedes que train the trainer es lo más importante muchas veces este tipo de preguntas las podemos contestar nosotros desde la dirección de las corporaciones pero ¿cómo ir bajando todo eso? Hay estos recursos gratuitos y además que el F&P que mencionaba Luis Viña ya está en español, o sea, después de años de años de que sé que muchos profesionales líderes como vos Luis Morejón has insistido ya lo tenemos en español así como recién salido del horno entonces también es una oportunidad profesional para todos y bueno como era de esperar el tiempo se quedó corto entonces algunas de las preguntas que estamos recibiendo hasta ahora las podemos contestar personalmente y súper contentos porque hemos tenido un gran número de registro y sabemos que pueden acudir a esta conversación que queda grabada posteriormente también por si también la quieren compartir con sus colegas gracias nuevamente a todos Berenice, Vanessa, Luis Morejón, Luis Viña y Ralf por atender voluntariamente a esta sesión y que se repita muy bien hasta la próxima gracias gracias